Quienes se preguntan a diario qué pasa en Venezuela o por qué pasa lo que pasa en Venezuela, no la deben buscar en las respuestas clásicas del rentismo petrolero o petrominero, o en los actuales bodegones de los enchufados, ni en lo que ocurre en las agencias Ferrari o de productos importados manejados por la casta militeroide, o jugando o aquellos que juegan en los casinos de hoteles boutique de la castromanía. Esa no es obviamente la Venezuela real, esa es la Venezuela ficticia. La Venezuela real es mucho más compleja, es una realidad mucho más interesante, quizás a pesar de la tragedia, más optimista. La realidad de la nueva Venezuela pone énfasis en su principal fuente de ingreso, que ya no es el petróleo ni es el rentismo petrolero, en las remesas de la solidaridad de la diáspora de centenares de millones de venezolanos le inyectan a sus familias en los predios de Venezuela. Esa solidaridad es la que palea la situación de los salarios inexistentes o menguados y es lo que ha ayudado a la familia venezolana prácticamente a sobrevivir. La nueva Venezuela es aquella que se fortalece en una sociedad civil que se está organizando contra viento y marea y contra todo pronóstico y articulando todos sus esfuerzos de manera conjunta. Es aquella que ha sustituido a través de las redes todos los medios de comunicación censurados por el régimen. Esa es la Venezuela que está emergiendo.